Y ahora tenemos un Jim Beam Black, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver si tiene notas profundas, vamos a ver si tiene notas oscuras Si nada más le cambiaron la etiqueta y le pusieron algo negro ahí, no lo sé El más emblemático junto con Jack Daniels de Estados Unidos Ernie, tenemos 8 años de... ¡8 años! ¿Qué tal, Ness? ¿Cómo están? Otro capítulo más tan interesante Este Whisky Jim Beam El más emblemático junto con Jack Daniels de Estados Unidos Un bourbon, tenía tiempo que no teníamos un bourbon Pero estamos repitiendo, ¿o qué, Ernie? ¿Por qué repitiendo? ¿No te acuerdas? Ya vimos Jim Beam, ¿qué sigue ahora? Pues tenemos Jim Beam Black ¡Ah! Ya eso fue este Tenemos aquí un Jim Beam de 450 pesos aproximadamente Realmente es un Jim Beam Black O sea, no lo habíamos tenido en el programa nosotros Todavía este Black, ¿no? Vamos a ver si tiene notas profundas, vamos a ver si tiene notas oscuras Si nada más le cambiaron la etiqueta y le pusieron algo negro ahí, no lo sé Realmente no lo sabemos, ¿no? A ver, pero el especialista O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque ya tenemos amigos Katane, ¿no? Nuestro episodio de Jim Beam Y ahora tenemos un Jim Beam Black ¿Cuál es la diferencia? Pues fíjense Katane, es que Jim Beam Black se caracteriza por un tostado en la barrica Pero extremo, ¿sabes? O sea, vamos a decir que está quemada la barrica en donde la pusieron Acuérdense que un bourbon son al menos dos años en una barrica de primer uso Pero esta barrica de... Sí, barrica de roble blanco americano, pero bien quemada Es que pasa algo también, mira Tenemos varias marcas que tienen el Black ¿No? O sea, realmente a veces no te das cuenta si es un Black o no O sea, hemos visto eso, ¿no? Vamos a ver si aquí es igual, ¿no? Katanez, empezamos con el pie derecho, 43 grados Y vamos bien Y además, claro, aquí están presumiendo sus trofeos En 2016 fueron galardonados como el mejor bourbon Y eso me suena muy bien Oigan, será verdad, será mentira, estará rico No se pierda en Katanez el desarrollo del episodio Porque los chelines son directos Así que es la cereza del pastel Katanez Eso y las rolas que damos al final Con lo que nos vamos a tomar este bourbon en este caso Oigan, chavos, ¿ya habían probado Jim Beam Black alguna vez? No, 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 no Yo tampoco lo había probado Sí, yo lo probé De la primera vez Allá estaba yo bien triste en Huatulco Bien triste En un todo incluido No, no, la incluye sí Bueno, pues no tenemos aquí canica Este, yo voy a aplicar la del lado de... No, 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 no Ernie, tenemos 8 años de... 8 años Es lo que me encanta de la marca Jim Beam, ¿saben? Te cuidan de esos detalles y siempre te ofrecen un plus Digo, no por algo la marca Jim Beam está tan bien posicionada Ah, pues ya está saliendo el aroma No, Ernie Es que tú sabes, Katanez lo saben A mayor graduación alcohólica ¿Qué tenemos? Mejor calidad No más borrachos No Te realza las notas Más calidad Caray A ver Aquí en este color quiero decirles, Katanez Que no se permiten caramelos ni ningún tipo de colorante Fíjate que... Colorantes artificiales para darle más oscuridad Exacto Y sabes que me encanta esta parte Porque de donde viene el whisky sí se permite Sí Y ya en una onda tropicalizada en Estados Unidos Son mucho más estrictos Claro, aquí yo creo perfectamente con estos ocho años de añejamiento Que este ámbar es justificado Ocho añotes Y además el tostado de la valencia es básico Para también el producto final y su tonalidad Un tostado extremo Eso es lo que me gusta de los gringos A veces tienen esas cuantas cosas buenas, ¿no? O sea, sus... En veces Sí En veces que sí, en veces que no O sea, este tema de cuidar esos detalles Ser tan celosos en su destilado Eso me gusta de los gringos Vente, ¿no te harías el más de Kindry? Te harías el más... No, no, no Vamos al color No arruines el mundo El color, pues fíjense que el color es precioso Sí Ese oscuro, adorado Tanto... Los destellos ocres ahí buenos Una... Un nivel glicérico Una densidad de copa Que me sorprende Que me recuerda mucho como a los vinos Que tienen sus bien espesitos Hasta pesa O sea, no sé cómo denominarlo Sí, sí Porque está bastante denso La carnita Así es, y además Al estar moviendo El whisky en la copa Hace que suelte ese pie ¿No? Sí Vamos al nariz, ¿no? Me dejan en la nariz Ya, ya estoy... Pero date tu tiempo, Rosa Porque luego me apintas las notas de guamás Vamos al nariz Vamos al nariz Esto parece a los de... A los de la selva de Mariana ¿Ya te pareces ahí? La cumpla de Mariana No, a veces dicen que bajamos toda la... La despensa en la copa Luego Catán con hielo Ok, pues miren Les va a dar la chance Que empiece la dama del mescalier Catanes Este no es algo complejo, ¿eh? De primer momento Me recuerda, claro, muchísimo al Jim Beam De etiqueta blanca Pero en notas mucho más intensas Como la fruta, ¿no? Que nos presenta Es una manzana Un durazno Es dulce a la nariz Pero la madera se hace presente Con bastante protagonismo No es para nada astringente Este, guau Esto es de entretiene, ¿eh? Ruso Manzana Pera Tabaco Vainilla Cereales No me los quiero acabar Porque luego me regañan Vamos a beber whisky No, no Yo sí noto unas Unos destellos bastante oscuros Como lo marca la La misma batalla Jim Beam Black Aquí Como nota principal Esa situación Como de dulce de leche quemado Los caramelos Ahí están Me recuerda mucho A esos como Tipo Esos Como Este tipo de arroz con leche Este Con mucho piloncillo Así como muy acaramelado Que se vea marriendo Sí, sí, sí Bien buenos Bien espesitos Ajá Pero esa nota quemada Junto con las notas que ya comentaron Como que era una situación Como de tabaco, ¿no? ¿No te parece? Sí, totalmente Y Está el maple también ahí Plátano También Es que Podríamos decir mucho más Te diste Jim Beam Black Sí, da Me hace salivar Sí, sí, sí Pues, ¿qué les parece Si vamos a la parte buena de esto? Por favor Salud, Catan Estos Salud Salud A mi barón del whisky Tengo una nota carla Deliciosa Dulce Pero no es empalagosa Es ese caramelo quemado, ¿no? De Como de Un dulce de leche, ¿no? Exactamente, ¿no? No sé qué ¿Cómo lo sientes tú? Me encanta Estoy completamente fascinada Porque normalmente Asociamos estas tonalidades Como les dice Ernie El barón del whisky Oscuras Con turba, ¿no? Por ejemplo Algo ahumado Pero no, en este caso no es así O sea, tenemos un tabaco Un café La madera Súper presente Pero de una forma tan elegante, ¿no? Y estoy enamorado Sí, te gustó mucho Mucho Sí, te gustó mucho Oye, ¿y 450 pesos? ¿Si lo compraba de nosotros otra vez? Diez veces O sea Sin duda Va a ser El compañero de muchas fiestas De muchos regalos Va a ser Va a ser un buen compañero ¿Sabes? Que este Jim Beam Katanes Te deja Una Contuosidad En la boca Que si la madera Tostada Se volviera líquida Se llamaría Jim Beam Black Sí, sí Ah, mira Qué buena descripción De Carlita Sinceramente Jim Beam Es una de mis marcas favoritas O sea Se me hace una marca Bastante sincera Siempre lo he pensado De ese modo Aquí Entre todas las notas Que ya mencionaron Mis compañeros Pues ese Dulce de leche Quemado Es mi La que te Es la protagonista Y vaya O sea Cuando le quiere Echar que andas Una marca Imagínate Ocho añotes En una barrica Cuando les Tienen permitido Dos Pues ya Te están dando Un blues Pues las consecuencias Son estas Que te acabes La botella Katanes Yo pagaría Más por esto Se me hace increíble El precio ¿Cuánto dijiste? No les des idea ¿Cuánto dijiste? 460 460 Menos de 500 Puedos Katanes No puedo creer ¿Qué calidad Tiene Jim Beam Desde la etiqueta De la que parte Y No sé O sea Te dan ganas De seguir explorando La marca Porque como lo dices Algo bien hecho No se queda Oculto Ahora yo les haría Una pregunta Katanes Es un coco Sí Está muy bueno ¿Se quedan con este Black O se quedan con el Jim Beam tradicional Te quedan con el Black ¿Sí? Este 100% Sí, sí, sí Es saboroso Me encanta Tiene un carácter Me da una Carta emocional Oscura Rocker O sea Si me pone La onda De rock La verdad Sí Es que Me fascina Me fascina Sabes que Me imagino Hace como En una cabana Así Escuchando a todo Volumen Son de De Info Ah, qué bien Es ese precisamente Que yo iba a Hacer Precisamente Están conectados Están coplados También me quedo Con un disco De Van House Pues la verdad Está padrísimo Me encantó Mi balón del whisky Fíjate que a mí Me recuerda mucho Una película Que me gustó Demasiado Que fue a ver A la cineteca Hace como Unos 12 años Cuando fui a ver La de Control Que es la La vida De Ian Curtis De aquella banda Inglesa Desde la perspectiva De su esposa Desde Deborah Sabes Y me imagino Escuchando La canción De De Disorder La canción Que me gusta Mucho Tiene un bajo Espectacular Bastante Oscuro Bastante rocker Bastante una Botella de pub De bar De rock De oscuridad Y que es más Para oscuridad Sino el Pues El tipo de música De Joy Division Joy Division Pues Yo me voy a calificar Y este Y tachenme loca Lo que quieran Tiene un 10 Para mí ¿Te vas a poner 10? O sea Precio Sabor Aroma Calidad El espíritu Que te deja Esta marca Es para mí Un 10 Rotundo Ruciano Pues Yo le voy a dar Un 10 También Mi barro del whisky Porque Miren No encontré Un lado flaco El viaje Me encantó Inclusive Estoy seguro Que al seguirlo Cantando Voy a seguir Encontrando notas No voy a seguir En la evolución De este lado En boca Está bien peligroso Entonces Me pasa suave 43 Rosón Estás tomando leche Leche quemada Leche quemada Entonces Le pongo los 10 chelines Yo me encantaría unirme A su A su calificación Pero en esta ocasión Híjole si hay bourbons Para mí Pensa lo de qué Pensa lo de qué Pensa lo de qué Pero va el precio Ve la historia De si lado Pensa lo de la historia Nada de mi Puro ¿Saben qué? Le voy a poner Un chocho lindes Un chocho lindes Le voy a poner a Jim Beam Black Este Es muy bueno Para Es muy buena La botella Pero sí hay Recuerda White Turkey Por ejemplo Recuerda Bullet Recuerda Woodford Recuerda Pero no cuestan eso Hermi O sea ¿Cuánto cuesta Woodford? ¿Cuánto cuesta Bullet? ¿No? Pues sí, sí Pero en esta ocasión Le estoy dando una super calificación Pues es importante Nada más recalcar Que Pues es un Boom Económico Que tiene todo Que es muy completo Es complejo Tiene todo O sea No le digo yo Sí, sí, sí Ningún pero Tiene un viaje Medio O sea La verdad Estoy Extasiado Me encantó Tratarles Pues No sé ¿Quieren añadir algo? Sí Dale la oportunidad A otras Etiquetas ¿Por qué no todo es Jack Daniels? ¿Por qué no todo es Ocana? Johnny Walker Johnny Walker O sea Hay mucho más que eso Katanas Den la oportunidad A abrirse Y van a descubrir Que hay Mucho más Que algo Así es Que todo mundo Ovaciona ¿No? Katanas Pues Jim Beam En la casa Como siempre Dándonos una lección De lo que es calidad Enseñándonos Esa sinceridad Que muchas marcas Ya no tienen Jim Beam Mis respetos Te la volaste Con esta botella Ahí este Acuérdate de nosotros También De un momento dado Que siempre hablamos Bien de ti Y pues Sin más que decir Katanas Nos despedimos No olviden Katanas Compartir Porque Pues Le llega la pedrada A muchos ¿No? Ya dijimos Que no Todas las marcas Que están en el Oxxo Son las únicas Que existen Sí, 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 sí Y Denle like Por favor Un abrazote Katanas Recuerden que los destilados Son historia Salucita Desde su casita Donde estén Salud Salud Katanas Tienes Fue rico ¿Cómo ocho, Ernie? Es con excelente calificación, Carlita No, excelente A todos le pongo dos, seis Ay, Ernie, olvídalo ya Es que Guay en turquís Guay en turquís ¡Ah!